Hola, con este vídeo vas a aprender qué es la mediana de forma fácil. La mediana es una medida de centralización o de tendencia central. Hay otras, por ejemplo, la media y la moda. Las medidas de centralización o de tendencia central son números que resumen todos los datos y también nos informan en torno a qué valor o centro se distribuyen los datos. Vas a entenderlo muy fácilmente con un par de ejemplos. Imaginemos que yo tengo cuatro hermanas, entonces en total somos cinco. Tal vez puedas imaginar entre todas estas cuál soy yo. El hecho es que hay una que le vamos a llamar la mediana. La mediana es obviamente la que está en la mitad. Hay dos a un lado, dos al otro lado y en todo el centro está la mediana. Si habláramos de edades, o sea, de datos numéricos, diríamos que la más pequeñita tiene seis años, la siguiente tiene 12, la mediana tiene 16 años, la siguiente tiene 25 y la siguiente tiene 32. Es una familia grande donde los papás tuvieron cinco hijas y pues la tuvieron a lo largo de muchísimos años. El hecho es que hay una sola medida que resume todos esos datos. A esta le llamaremos la mediana y es la medida que está en la mitad, 16. La definición de mediana entonces es esta, valor intermedio entre un grupo de datos ordenados. Es muy fácil. Pero veamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo este grupo de 10 personas y quiero preguntarles de 1 a 5 qué tan feliz te sientes hoy. La primera me dijo 3, la segunda que era la mediana entre mis hermanas me dijo 4, la siguiente que era la más chiquita me dijo 1, el siguiente dijo 1, el siguiente dijo 2, el siguiente dijo 3, 1, 3, 5, 1. ¿Cómo calculo yo la medida de tendencia central en esta encuesta? Ya no estamos hablando de edades sino de una escala de felicidad de 1 a 5. Para calcularla pues lo primero que voy a tener que hacer es organizar porque recordemos que la mediana es el valor intermedio entre un grupo de datos ordenados. Entonces me toca organizar todos los datos de menor a mayor. Observa que al comienzo están los que dijeron 1 que fueron 4 personas, luego está el que dijo 2 que fue sólo una persona, luego están los que dijeron 3 que fueron 3 personas, luego la que dijo 4 que era la mediana en nuestro ejemplo anterior, y luego el que dijo 5 que es el más feliz de todos, que se autovaloró, auto percibió a sí mismo, como que se siente muy feliz el día de hoy. Entonces ahora sí podemos calcular cuál es el valor intermedio entre todos estos. Lo que se hace es ver cuáles están en la mitad y nos damos cuenta que son dos valores porque resulta que a un lado hay cuatro números y al otro lado hay otros cuatro números, entonces no hay un solo número que esté en toda la mitad, los de la mitad son dos. En nuestro ejemplo anterior el número del centro era uno solo, pero en este caso pues no es uno solo, sino que son dos. Entonces ¿cómo calculamos la mediana cuando son dos números en el medio? Pues muy fácil, tomamos la media de ambos números, en este caso nos da 2,5, media significa promedio, o sea sumamos 2 más 3, en este caso nos da 5, lo dividimos por 2 y nuestra mediana va a ser 2,5. Esto solo pasa cuando el grupo es par, entonces quedan dos números en el medio, como en este caso que eran 10 participantes, un número par, pero en cambio si los participantes son impares, como en el caso de mis cinco hermanas, mira que solamente queda un valor en toda la mitad, como aquí eran 10, entonces tenemos dos valores en la mitad. ¿Qué pasa entonces? Ya sabes que para calcular la mediana te toca hacer una operación matemática adicional y es sacar la media de ambos números, en este caso 2,5 y esa es la mediana. Y listo, eso es todo, es fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!